Su reportero amigo el fantasmita Willy, señoras y señores, desde Chaparritas Vis. Dios mío, llegando a esta bella, oh, es la naturaleza, no hay nada que hacer. Estamos explorando la llegada de un enjambre. Eso es, qué maravilla. Estamos llegando, viendo la llegada de un enjambre, señoras y señores. Estuvimos revisando las chaparritas y nos percatamos que llegaba un enjambre. Y aquí estamos, desde Chaparritas Vis, reportando nuestra naturaleza, señoras y señores. Su reportero amigo fue el fantasmita Willy, reportando para Chaparritas Vis. Un hermoso enjambre que acabamos de recibir. La visita de este maravilloso enjambre va llegando. Ellas se vienen ubicando aquí. Es parte de nuestro apiario aquí. Ellas vienen volando todavía. Pero la mayor parte ya va ubicándose aquí en este maravilloso enjambre. Desde Cajamarca para el Perú y el mundo. Chaparritas Vis. Uy, mis manos están. Se están posando aquí las abejitas también. Uy, quisieron picar, pero ya se fueron menos mal. Ok. Si no pican en lo más maravilloso de la vida también. Hay golpes en la vida, decía un poeta. Golpes tan fuertes, yo lo sé. Golpes como la ira de Dios. Ahí están ellas. Estuvimos por aquí en una revisión especial para las chaparritas. Cuando recibimos la visita de este maravilloso, escuchamos el zumbido de la naturaleza. Y aquí estamos. Aquí están ellas. Uy, uy, uy. El sol no nos permite grabar mucho, muy bien. Pero lo importante es que ellas están ahí. Ellas van llegando. Señoras y señores, a ver, vamos a... Nos recomienda por aquí las chaparritas cambiar de posición. Ok. Vamos a ver allí. Vamos a ver aquí. ¿Cómo se ve? Perfecto. Ahí van. Uy, uy, uy. Aquí van llegando. Ellas piensan que mi brazo es... ¿Se quiere meter por aquí? Uy, uy, uy. Da cosquillas, sí. Da cosquillas, da cosquillas. Cosquillitas. Ahí están. Ahí están ellas. Hola. Hola. No, pues, amiga. Yo soy tu amigo. Soy tu amigo el fantasmita, Willy. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Bueno, yo no me pico, ¿eh? Entonces, ahí están. Lo que pasa es que se dice que ellas, cuando están en este proceso, son dóciles. Bueno, no por ello hay que exagerar, ¿no? Son nuestras amigas, hijas de nuestra naturaleza. Las cuidamos, pero igual. Qué maravilla, bonito enjambre. El primero que en mi vida, señoras y señores, recibo. Estuve esperando que haré. Parece que lo soñé. Y ahí están ellas. Y es que llegaste a mí. Uy, uy, uy. Llegaste para quedarme. Ajá. Vamos a ver. Qué bonito. Qué maravilla. Señoras y señores, el fantasmita Willy de Chaparritas BIS. Para Cajamarca, el Perú y el mundo.